Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca, desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a hacerle un review a una distribución Linux. Vamos a hablarte ArcoLinux. ¿Qué es ArcoLinux? ArcoLinux es una distribución basada en Arch. Arch Linux. Imagino que la conozcas. Si no, pues te comento rápidamente que Arch es una distro muy popular pero que tiene un problema que es que no es tan sencilla de instalar y configurar. Por lo cual en base a Arch han salido una serie de distribuciones como Manjaro y ArcoLinux que se han encargado de facilitar la tarea de instalar Arch Linux. Una diferencia de ArcoLinux o lo que podríamos decir que diferencia de ArcoLinux de las otras distros basadas en Arch es que tienes varios CD's o DVD's para escoger. Básicamente son tres. Te los voy a mostrar por encima rápidamente. Todo esto lo encuentras en la página oficial en arcolinux.info slash download. Tenemos tres ISO o tres tipos de ISO. Uno es el ArcoLinux que es el que se recomienda comenzar. Que viene con estos escritorios gráficos. XFCE, Openbox y y tres. El otro es ArcoLinux D. ArcoLinux D viene sin escritorio gráfico. Este es el que se recomienda si quieres aprender un poco más sobre Arch. Podríamos decir que casi que Arch puro. Porque aquí cuando instalas caes directamente en consola, en el PROM. y tienes que configurar todo tu paso a paso. Bien. El siguiente es ArcoLinux B. Donde ArcoLinux B puedes elegir de todos estos escritorios gráficos y cada uno va a tener su propio ISO. Está este OSOM, B, SPWM, Budgi, Cinnamon, Dipping, Genon, Openbox, I3, Mate, Plasma, XFCE y XMonat. Es decir, estos tres ISOs o estos tres tipos de ISO. El ArcoLinux normal viene con estos tres escritorios gráficos ya incluidos. El D viene sin escritorio para que tú configures todo a mano. Y el B viene con esta serie de ISOs cada uno para un escritorio gráfico donde puedes dependiendo de tu gusto pues descargar el ISO que te gusta directamente. Hoy para este video, este review paso a paso vamos a usar el ArcoLinux que viene con XFCE Openbox y I3. Yo tengo ya una máquina virtual creada en VirtualBox y vamos a comenzar. Ok. Voy a cerrar acá. Vamos a abrir VirtualBox y vamos a iniciar la máquina virtual para ver cómo se instala y configura ArcoLinux. Bueno, cuando lo iniciamos voy a ponerle un poco más de aquí voy a aumentarlo un poco más para que lo puedas ver mejor. Apenas lo iniciamos vamos a ver que nos sale este menú donde podemos bootear directamente en modo LightDVD bootear otro sistema operativo que tengamos instalado en el disco en el disco duro del equipo correr una prueba de memoria RAM ver información del hardware de nuestro equipo reiniciar el equipo o apagarlo. Vamos a entrar por la primera opción entonces debo contarte que este ISO es para 64 bits. Bien. Presionamos Enter y comienza el boot de ArcoLinux para ver cómo es la instalación y después hacer un paso a paso de qué nos tiene ArcoLinux para nuestra prueba de esta distribución con la nueva versión que salió que es la 19041 acaba de salir hace unos días y también te cuento que ArcoLinux es una rolling es una distribución rolling y esto quiere decir que cada 6 meses ellos están sacando un nuevo ISO con actualizaciones esto no quiere decir que tengas que descargar cada vez que saque una nueva actualización la ventaja de las distribuciones rolling es que instalas una vez y cada vez que actualices vas a tener la versión más actual disponible es decir no tienes que hacer un grade cambiándote de versión nada de eso simplemente instalas y en la medida que vayan saliendo actualizaciones vas a tener ya tu nueva versión de ArcoLinux en tu equipo bueno ya estamos terminando de cargar ArcoLinux para llegar al escritorio de de esta versión aquí vemos que es XFCE y el de una nos debe ejecutar el instalador que es calamares pero antes de instalar vamos a cambiar la resolución para que podamos ver mucho mejor lo que estamos haciendo bien voy a minimizar entonces calamares y vamos a hacer un cambio para poder cambiar la resolución aquí buscamos display y entramos aquí a la configuración de pantalla ya depende de tu monitor o pantalla y tu tarjeta de video cuánta es la resolución que puedes habilitar en tu equipo yo le voy a colocar aquí 1360 por 768 aplicamos cambios y ya con eso tenemos habilitado nuestro equipo con una mejor resolución bien ahora si vamos a continuar con la instalación con calamares aquí lo primero es que bueno se nos da la bienvenida elegimos el idioma en este caso voy a darle e y así salta a español tenemos español de España de México y Puerto Rico voy a elegir el de España automáticamente cambian los mensajes a español damos clic en siguiente seguidamente debemos elegir la zona horaria generalmente el asistente automáticamente va a determinar cuál es tu tu región por la ip pública que él detecta con la que sales a internet en caso dado que no sea así es tan sencillo como darle clic a tu región y con eso haces el cambio bien no es nada complejo también nos dice que bueno que el idioma del sistema se va a establecer a español Colombia y la localización con números y fechas también a español Colombia damos clic al botón siguiente y ahora vamos a elegir la distribución de nuestro teclado en mi caso es español latinoamericano si tienes duda puedes escribir aquí debajo en esta caja de texto vacía y así verificas que las teclas están en la distribución que necesitas para tu equipo damos clic a siguiente y ahora llegamos a la sección donde debemos definir cómo vamos a particionar nuestro equipo básicamente hay dos formas una que es automática y otra que es manual la automática es borrar disco y es la que voy a usar para este vídeo y la manual es que debes crear tú las particiones elegir en qué formato y dónde se van a colocar o montar estas particiones la automática no necesitas hacer mucho porque el asistente va a hacer todo el trabajo por ti la manual es la ideal si tienes otra partición en tu disco o otro sistema operativo como por ejemplo Microsoft Windows y no lo quieres perder la primera la automática va a borrar todo el disco bien además de eso si tienes más de un disco aquí en esta caja te aparecerían los dos discos o los tres o la cantidad de discos que tengas en mi caso como solo tengo un disco pues solo aparece uno bien también podemos decirle que nos cifre el disco para mayor seguridad aparte aquí debajo nos dice donde va a instalar el código para hacer boot en este caso en el mbr o master boot record del disco en este caso es un disco sata y lo lo coloca como sda bien damos clic a siguiente ahora debemos crearnos una cuenta de usuario primero escribimos el nombre de la persona que va a usar el equipo seguidamente el nombre para la cuenta de usuario después el nombre para el equipo es decir como se va a ver por la red una contraseña para tu cuenta de usuario lo suficientemente fuerte después la volvemos a escribir confirmándola aquí nos debe mostrar este check mark cuando coinciden las dos y tenemos estas dos opciones conectarse automáticamente sin pedir la contraseña no te lo recomiendo pero podría ser útil por ejemplo si estás preparando el equipo para un niño muy pequeño que no entiende que es una contraseña o una persona ya muy viejita que se le van a olvidar las contraseñas y tendría que tenerlas anotadas en un papel en ese caso si sería bueno dejarlo marcado y la siguiente es usar la misma contraseña para la cuenta administrador esto tampoco te lo recomiendo porque si alguien tiene acceso a tu cuenta ya tendría acceso automáticamente a la cuenta root bien por lo cual vamos a escribir una contraseña para la cuenta root que es la cuenta del administrador la confirmamos escribiéndola nuevamente por favor no vayas a colocar la misma contraseña de tu cuenta porque pues no estás haciendo nada con eso damos clic a siguiente y ahora vemos un breve resumen de las tareas que va a hacer arco linux antes de instalarse bien damos clic a instalar y comienza la instalación de arco linux en nuestro equipo bien tiempo de ir por un café terminada la instalación de arco linux calamares el asistente de instalación nos pide que si queremos reiniciar lo marcamos y le damos clic al botón hecho para que se reinicie nuestro equipo y entrar esta vez pero ya instalado arco linux en nuestro equipo bueno voy a apagarlo un momento porque no quito el ISO de la máquina virtual por lo cual debo eliminar el ISO de acá para que haga boot pero desde el disco del equipo bien ahora si ejecutamos la máquina virtual y ahora si va a ser boot pero desde el disco del equipo no desde el ISO comienza el boot de arco linux 19041 con escritorio xfce openbox o i3 listo ya estamos en el inicio de sección ingresamos con la contraseña que le pusimos a la cuenta que creamos cuando necesitamos esperamos mientras carga el escritorio gráfico ya lo podemos ver acá y vamos a configurar nuestra tarjeta gráfica nuevamente para eso damos clic aquí al botón arco linux escribimos pantalla pantalla le damos clic y ya dependiendo de tu monitor y tu tarjeta de video será la resolución que puedes activar para tu equipo cerramos y ahora si tenemos la pantalla como debe ser cierto bueno lo siguiente que debemos hacer es verificar si tenemos actualizaciones disponible para nuestro equipo el en este momento ya está haciendo el chequeo y aquí podemos ver que va a cambiar de color cuando nos detecta aquí está que nos detectó de que hay 174 actualizaciones lo siguiente que vamos a hacer es darle clic aquí a detalles o podríamos haberle dado clic también aquí al este botoncito rojo que hay aquí debajo aquí él nos muestra todas las actualizaciones que hay disponibles le decimos seleccionar todos y le damos clic al botón aplicar él nos va a pedir nuestra contraseña la escribimos y presionamos enter con lo cual van a comenzar las actualizaciones bueno aquí hay unas dependencias que él nos pide que si las queremos instalar le damos clic al botón hacer con lo cual él va a comenzar ya la descarga si quieres ver lo que está haciendo realmente le podemos dar clic aquí al botón detalles y aquí vemos lo que está haciendo son varios megas son 513 megas mientras hace eso que depende de la velocidad de tu canal internet que tanto tiempo va a tomarse para esta tarea podemos ir mirando que nos tiene arcolinos bueno este es un escritorio de xfce tenemos una barra inferior de derecha a izquierda primero tenemos la cuenta de usuario que está logueada si le damos clic aquí podemos directamente reiniciar el equipo terminar mirar la sección es decir desloguear suspender o apagar además de eso tenemos aquí acceso a la hora y fecha del sistema el control de volumen algo que me encantó es que viene ya con esta aplicación instalado Variety es la misma que uso yo en mi equipo para cambiar los fondos de pantalla aquí podemos cambiar los fondos de pantalla automáticamente o configurarlo bueno él debe estar para cambiar los fondos cada x tiempo me parece muy chévere que lo hayan incluido para configurarlo podemos venir aquí a preferencias y en preferencias tenemos bueno cada cuánto tiempo va a cambiar los fondos por ejemplo cinco minutos y tenemos una serie de de cosas que podemos modificar bien eso por la parte aquí de Variety tenemos también aquí una aplicación para el clipboard aquí la aplicación que estamos ejecutando ahora para actualizar nuestra configuración de red la podríamos modificar por acá bien además de eso tenemos dos escritorios virtuales ok en este espacio irían apareciendo las aplicaciones que estemos corriendo con estos botones y tenemos aquí el botón del menú principal antes de empezar con el botón del menú principal te voy a mostrar esta barra aquí en la parte izquierda de la pantalla Splunk que es una aplicación que nos permite tener las aplicaciones que más manejemos nosotros la podemos tener acá para un acceso más rápido ok tenemos una serie de aplicaciones ya instaladas como son Inkscape Jim y bueno varias aplicaciones me parece muy chévere la aplicación de terminal que trae instalado por ejemplo esta que se llama Termit viene con un efecto transparente y además de eso nos ejecuta antes de iniciar esta aplicación donde vemos un breve resumen de cuál es el escritorio gráfico que estamos corriendo en este caso XFSE con el Windows Manager SXFWM4 el tema de este de este escritorio y los íconos que tenemos el nombre de la terminal este software es llamado Termite el tipo de letra la CPU que él detecta la CPU gráfica la memoria y aquí pues muestra estos códigos de colores o de grado junto con el logo de Arch Linux bien ahora sí vamos a darle clic aquí al menú y aquí tenemos acceso a una serie de categorías lo primero que podemos ver aquí en favoritas es que él nos coloca una serie de aplicaciones para que tengamos acceso a lo que los desarrolladores de Arcolinos creen que es lo más lo que debemos ver apenas terminamos de instalar aquí tenemos por ejemplo la parte de aplicaciones preferidas en la parte de aplicaciones preferidas vamos a configurar por ejemplo cuál es nuestro navegador web si queremos que sea chromium o lo que debemos cambiar por ejemplo por fifox cuál es el lector de email en este caso está para evolution tendríamos que instalar alguna otra aplicación para poderla escoger y en utilidades tenemos que bueno que el administrador de archivos es tunar es este que está aquí bien muy sencillo de manejar y aparte de eso dice que el emulador de terminal es termit bien eso por la parte de aplicaciones favoritas también tenemos un acceso directo al administrador de archivos el navegador de web en este caso lo acabamos de cambiar para fifox ok bueno aquí dio un error decirle reiniciar fifox ya está instalando las aplicaciones mientras le dijimos que iniciara fifox aquí ya lo cargó ok que versión de fifox es imagino que es la última versión si miramos acá debe ser la 64 exactamente 64 de 64 bit una versión muy actualizada de fifox bueno todavía sigue actualizando sigamos mirando que nos tiene aquí en el menú principal también tenemos bueno el acceso a termite y esta aplicación que seguro te va a gustar mucho que es para elegir que configuración de conki queremos para nuestro equipo conki te digo rápidamente que es una aplicación que nos permite tener en pantalla configurado que nos muestre una serie de información de nuestro equipo por ejemplo el default que es este lo marcamos y le damos ok este es el vas a ver ahora cuando aparezca es el conki normalito que viene para arco linux aquí nos muestra por ejemplo la parte de disco como está la parte de ram de memoria virtual el uso de la cpu y algo muy interesante tenemos una serie de shortcut porque arco linux viene muy bueno aquí dice que el complemento menú whisker del panel se cerró desea reiniciarlo digamos que que si que lo ejecute listo ok te comentaba arco linux viene muy enfocado a que manejemos más nuestro equipo por medio del teclado y no usemos tanto el mouse esto lo hace con estos shortcuts o estos accesos por medio de teclado por ejemplo cada vez que veas una S es que es la tecla windows que casi todos los equipos traen desde hace muchos años bien tu presionas por ejemplo la tecla windows y T y con eso lo que va a hacer es que va a salirte una terminal bien esto en un momento dado cuando te aprendes los accesos directos va a lograr de que seas más productivo o más productiva porque ya no vas a tener que estar usando tanto el mouse sino que simplemente con una combinación de teclas puedes ejecutar estas aplicaciones que vemos aquí una terminal el file manager un editor un un player de multimedia el navegador web etc etc bien eso por la parte aquí de los short cut sigamos viendo que otras configuraciones de conki tenemos disponibles si volvemos a entrar aquí a conki zen esta es el primerito que nos aparece pero hay muchas más opciones de conki disponibles por ejemplo probemos este este que aparece aquí y veamos como es esa versión o esa forma de conki que nos va a aparecer en este momento esperamos mientras lo ejecuta ya está terminando de actualizarse bueno no ha aparecido conki vamos a ingresar nuevamente vamos a entrar a conki zen y vamos a a colocar otra de las opciones este no apareció probemos con este con uno de estos este clock crimson probemos este clock crimson en teoría nos debe aparecer aquí en esta parte de la pantalla bueno mientras lo carga vamos a seguir mirando que nos tiene arco linux bueno ya terminó la actualización con lo cual si nos devolvemos aquí nos debe decir que nuestro equipo ya está totalmente actualizado como puedes ver el iconito pasó de rojo a este color blanco gris bien eso eso por la parte de actualizaciones ah bueno el con key donde apareció no fue a la izquierda sino apareció aquí perdón no apareció a la derecha sino a la izquierda de nuestro equipo si probamos otro por ejemplo porque aquí queda como chocando con el plank si ponemos si ponemos top flip top flip probamos este lo activamos y básicamente lo que nos salió fue este nombre estas como ves puedes hacer algunos cambios a los que les gusta con key quieren tener los datos en pantalla todo el tiempo de como está trabajando su su con key su su equipo perdón pues eso te puede servir porque viene una buena cantidad de configuraciones de de con activos bueno continuemos debajo vas a ver las aplicaciones usadas recientemente vas a ver un listado de todas las aplicaciones accesorios configuración aplicaciones para desarrollo gráficos internet multimedia oficina otras y el sistema además de eso tenemos una caja de búsqueda en la parte inferior derecha y tenemos estos botoncitos este es para desloguearnos este es para cambiar de usuario bloquear la sección y entrar a toda la configuración si le damos click podemos ver aquí toda la configuración de nuestro equipo arcolinos comenzando desde arriba tenemos la sección de personal si le damos click aquí acerca de mí podríamos hacer algunos cambios por ejemplo en nuestro nombre colocar más datos nuestros además de eso cambiar el avatar aquí podemos buscar una foto nuestra o un avatar que tengamos para esto o seleccionar de el muestrario el muestrario básicamente son el logo de Arch pero con diferentes colores si los seleccionamos él va a cambiar de color bien además de eso podemos personalizar la parte de del gestor de ventanas la apariencia por ejemplo aquí en la apariencia podemos cambiar los íconos el estilo por ejemplo aquí en íconos voy a poner uno un poco más colorido apenas lo cambiamos vas a ver que van a cambiar de de colores los o por lo menos de de forma así que bajamos un poquito más cambiamos a este ya ves que no hay tanto gris ahora tenemos más colores bien nos podemos devolver nuevamente a toda la configuración podemos seguir haciendo cambios también tenemos la parte de aplicaciones preferida que ya lo vimos esto bueno de apariencia fue lo que ya vimos el conquisen el escritorio gestor de ventanas notificaciones esto es para la parte de del panel la terminal de xfce el administrador de energía cuando es un portátil va a ser muy útil porque aquí puedes configurar el uso de energía de tu equipo también tenemos aquí la parte del control de volumen y para la parte de micrófono la parte de pantalla que ya lo vimos cuando comenzamos el teclado actualización de software que ya lo vimos ya vamos a ver esta parte de aquí de añadir o quitar software tenemos algo muy importante una aplicación para manejar nuestro firewall se nos pide nuestra contraseña la escribimos y presionamos enter y por medio de esta aplicación vamos a poder habilitar nuestro firewall por default viene deshabilitado tenemos tres perfiles uno que es casa público o oficina dependiendo del perfil son los puertos que el va a permitir que se conecte alguien a nuestro equipo bien como te decía viene deshabilitado pero es una forma muy sencilla de poder configurar tu equipo para que sea mucho más seguro continuando tenemos la parte aquí de discos aquí podemos entrar por ejemplo y podemos mirar las particiones de nuestro equipo también podríamos hacer cambios siempre te recomiendo que tengas un backup cuando vayas a hacer este tipo de operaciones aquí tenemos también bueno para bueno este es mucho más más sencillo a mi gusto de manejar Gpart para la parte de discos también te pide la contraseña y aquí podemos manejar particiones mucho más sencillo bien eso por la parte de Gpart algo muy útil viene una aplicación para crear imágenes o escribir imágenes ISO a una USB con eso si tienes un ISO podrías crearte un DVD o una USB boteable con esta aplicación USB Image Writer bien bueno aquí tenemos el personalización el personalizador de Grop información rápida del sistema esto te va a ser muy útil cuando necesites pedir soporte y te pregunten por ejemplo cuánta memoria tienes qué procesador tienes etcétera etcétera con esta aplicación básicamente te lista el hardware que él detecta en tu equipo ok también tenemos aquí la configuración de sección e inicio por ejemplo aquí le voy a activar esta opción pantalla de inicio autoerranque de aplicaciones esto es muy importante porque en algún momento puede que tu equipo comience a a cargarse algo lento y es por esto por la cantidad de aplicaciones que él carga al inicio si conoces lo que estás haciendo pues es tan sencillo como es marcar una aplicación y así esa aplicación no se cargaría al inicio de todas formas al darle click a una aplicación él nos va a mostrar la aplicación que es y nos va a dar un poco de información sobre lo que es mi recomendación es que primero te documentes antes de hacer algún cambio bien aquí también tenemos la parte de sesión podemos habilitar o deshabilitar cuáles son los escritorios o los programas que se ejecutan y en avanzado bueno tenemos una serie de opciones continuando tenemos bueno un system profile el editor de configuración eso por acá por la parte de la configuración además de eso también tenemos aquí en la parte de configuración de escritorio acceso a todos los fondos de pantalla que vienen disponibles independientemente de que Variety la aplicación que te mostré hace un rato por acá podemos escoger otros fondos de pantalla bien esta me parece muy chévere ok que sigue bueno vamos a ver cómo instalar o eliminar aplicaciones de nuestro equipo para eso tenemos varias formas una es por consola pero las más amigables es por aplicaciones la primera y es la que te recomiendo es esta que es llamada software la puedes buscar escribiendo soft y esta las personas que hayan manejado Genome les va a parecer muy familiar porque es la misma bien me parece muy sencilla de manejar tiene si miramos lo primero son estos tres botones donde vemos todas las aplicaciones solo las instaladas o actualizaciones cuando las tengamos disponibles aquí en todo nos va a mostrar un banner con una publicidad de algunas aplicaciones recomendadas las categorías donde podemos buscar una aplicación por categorías y además unas recomendadas por los editores la forma más sencilla de buscar una aplicación es por el nombre para eso tenemos este botón acá de búsqueda donde podemos escribir por ejemplo filesilla y nos aparece la aplicación que estamos buscando si abrimos y no la tenemos ya instalada nos va a aparecer este botón de instalar si le damos clic a instalar la va a descargar y la va a instalar por nosotros como es una aplicación pequeñita no debe tomar mucho tiempo al final ya lo vamos a tener disponible y el botón de instalar va a desaparecer y ahora tendríamos el botón de lanzar o ejecutar y el de quitar con este botón de quitar sería para eliminar esta aplicación de nuestro sistema como ves es muy sencillo por la aplicación software instalar o quitar aplicaciones de nuestro equipo si no te sabes el nombre de la aplicación lo puedes buscar por aquí por las categorías por ejemplo en comunicación y noticias tenemos todas las aplicaciones que tienen que ver con internet pero además de eso lo podemos organizar por categorías ver las aplicaciones de chat ver las de navegadores web o ver las de noticias algo que debes tener en cuenta es que cuando una aplicación ya está instalada él le coloca este iconito en la parte superior derecha eso por la parte de la aplicación software hay otra aplicación que te quiero mostrar para instalar o quitar software de tu equipo que es esta de añadir o quitar software esta se puede decir que si es la de la de arch linux es un poco más no tan no tan gráfica no tan visual como la de software pero tiene una serie de ventajas lo primero es que es mucho más limpia ok tenemos aquí la parte de repositorios donde podemos mirar aplicaciones por repositorios core extra community por ejemplo si le damos clic a los repositorios community él nos va a mostrar las aplicaciones de este repositorio community por ejemplo el juego 0 ad marcándolo lo podríamos instalar de una vez son 30 megas si no queremos instalar por este medio también podemos mirar por grupos aquí en grupos él nos hace como una como unas categorías podríamos decir donde por ejemplo en arduino tenemos software para arduino en diping por ejemplo tenemos aplicaciones para el escritorio diping diping extra por ejemplo plugins o módulos para five fox tenemos aquí eso por la parte de de grupos aquí también podemos ver las actualizaciones realmente esta es la aplicación que se ejecuta con este icono de abajo y en la medida que vayamos marcando aquí él va a habilitar esta opción donde van a estar las tareas pendientes aquí también podemos refrescar los índices de los repositorios ver historial instalar paquetes locales o hacer cambios aquí en las preferencias escribimos nuestra contraseña y aquí él nos permite hacer una serie de cambios por ejemplo podemos colocar los repositorios aur manejar caché bien eso por la parte de este gestor de paquetes si quisiéramos buscar por ejemplo libre office escribimos libre office que no viene instalado aquí él nos va a buscar todos los paquetes que aparecen como libre office para instalarlo es básicamente por ejemplo buscar uno de los de los que queremos por ejemplo el calc o el este write lo marcamos y él automáticamente va a marcar todos los otros que él necesita si le damos clic al botón aplicar él nos dice que bueno que hay una serie de de dependencias opcionales que si las queremos vamos a decirle que no cancelar con lo cual él va a comenzar a bueno no ahora si nos muestra la los paquetes que necesita instalar las dependencias juntos con junto con libre office le damos clic a hacer y él se va a descargar esa esa cantidad de paquetes de libre office mientras instala libre office vamos a seguir mirando aquí en la parte de de arco linux cuando estamos trabajando con una aplicación o tenemos abierta alguna aplicación vas a ver que automáticamente te aparece un botón con el con la aplicación que tienes aquí puedes dar dándole clic botón derecho mantenerla en el dock es decir en esta barra o cerrarla directamente con eso puedes quitar algunas aplicaciones de aquí de la barra por ejemplo si no quieres que aparezca jim lo puedes deshabilitar y así solo vas dejando los botones que te gustaría tener aquí en esta barra eso por la parte acá de plank y aquí bueno ya podemos seguir mirando cosas de acá de las categorías como te decía en oficina no viene libre office por lo cual creo que casi que es una tarea recomendable para cualquiera que vaya a usar arco linux colocar una una suite de oficina en este caso pues para mí una de las mejores es libre office ya está terminando de descargarla bueno ya está instalando mejor dicho ya la descargó y ya la está instalando ya está terminando con lo cual ya tendríamos instalado libre office en una versión bastante actual la 6.1.4.4 y ya tendríamos una ya tendríamos las aplicaciones aquí en oficina disponible como ves arco linux es una distribución bastante actualizable tiene un buen grupo de aplicaciones pero esto no es todo vamos a esperar que termine aquí de instalar libre office y te voy a mostrar cómo cambiarte de los diferentes escritorios gráficos aquí ya terminó nos podemos devolver y ya tenemos libre office instalado en nuestro equipo si ingresamos aquí a arco linux y nos vamos aquí a oficina como ves ya tenemos libre office si ejecutamos el calc que está corriendo es la versión como te comentaba una versión bastante actual la 6.1.4.2 eso por la parte de libre office y ahora si te voy a mostrar bueno en este momento estamos usando XFCE pero al inicio te comenté que este ISO viene con tres escritorios gráficos openbox y i3 para eso podemos desloguearnos es decir nos salimos le decimos cerrar sesión y aquí en el inicio de sesión podemos elegir otro escritorio antes de escribir nuestra contraseña él está para iniciar con XFCE si si le damos clic a este botoncito tenemos los diferentes escritorios por ejemplo openbox escribimos nuestra contraseña y presionamos enter openbox ya podríamos decir que no es tan amigable como XFCE y te voy a mostrar por qué básicamente no hay un menú por eso diría que a algunas personas no les va a gustar mucho porque tenemos esta barra pero no hay un menú disponible si tenemos plank porque el menú está oculto en el clic botón derecho del mouse si le damos clic botón derecho a cualquier parte del escritorio nos va a salir este menú flotante con las opciones aquí tenemos acceso igual a las categorías office settings bien entonces todo se maneja de esa forma dándole un clic botón derecho al escritorio en una parte vacía aquí tendríamos acceso a a las aplicaciones por ejemplo si ejecutamos VLC ahí tenemos VLC no hay una una barra inferior tenemos esta barra superior pero aquí no nos aparece un menú tenemos que darle clic botón derecho a alguna parte del escritorio vacío y ejecutar la aplicación que queremos ese es openbox veamos otro para eso damos clic botón derecho exit openbox aquí le decimos logout y llegaríamos aquí nuevamente el tercero es I3 I3 trae dos variantes I3 I3 con debug log vamos a iniciar con este solo con I3 normal y este si puede que no te guste openbox este te va a gustar menos porque este si viene con menos cosas en el sentido de que no viene un menú viene esta barra inferior pero la barra básicamente es de información aquí no hay un menú si das clic botón derecho no te aparece nada solo tenemos los shortcut que te hablaba al comienzo que te muestra aquí esta configuración de conki eso por la parte aquí de I3 aquí por ejemplo si damos botón windows x no salió aquí por ejemplo restar I3 stop I3 sería botón windows shift e botón windows shift e o botón windows shift q botón windows shift q bueno botón window shift d como veis está un poquito rebelde a ver botón window shift q bueno en este caso I3 no me no me está dejando salirme shift e ah bueno aquí botón window shift e sale aquí la opción le damos clic aquí a yes salir de I3 con lo cual nos salimos de este escritorio gráfico nuevamente al inicio de sesión aquí podríamos volver por ejemplo a xfce escribimos nuestra contraseña e ingresamos a xfce o mejor dicho a nuestra cuenta de usuario con xfce ejecutándose con eso llegamos al final de este video recapitulemos que fue lo que vimos vimos las diferentes opciones de arco linux los tres ISO o las tres variantes con diferentes ISO de arco linux una distribución basada en arch linux y te mostré cómo instalarlo configurarlo y usarlo paso a paso en este tutorial o review en español ahora sí si te gustó este video te voy a pedir que me regales un me gusta además si quieres seguir recibiendo este tipo de información te invito a que te suscribas a mi canal aquí debajo lo puedes hacer y no se te olvide darle click a la campanita así el sistema te notificará cada vez que yo publique un nuevo video y no te pierdas de ningún contenido por último pero no menos importante compártelo con tus contactos así apoyarás mi canal para que siga creciendo y otras personas conozcan de mi contenido te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si te gusta arch linux si conocías ya arco linux si le vas a dar una probada ahora que te mostré este review chao chao y nos vemos en internet y nos vemos en internet